Una fiesta full, ya que tú querías tocar el Maho otra vez y te estaba esperando el pueblo de Maho. ¿Cómo te sientes? Contento, contento, imagínate. Maho es un pueblo que me vio nacer, como quien dice, en el arte. Y esta noche la gente de Maho me está dando ese apoyo, como siempre. Me siento muy feliz. ¿Qué tiempo tenía que no venir a Maho? Bueno, como a unos tres años, cuatro, ¿no? No venía que... Como cuatro o cinco años por ahí, pero estamos aquí. Y esta noche la vamos a pasar muy bien. ¿Cuándo viene otro palo, como dijiste tú ahora mismo? El palo de la bachata esta es así mismo esta noche. Bueno, tú sabes, tenemos muchas canciones para elegir, pero vamos a tratar de elegir la canción que le pueda seguir los pasos a esta noche. Esta noche es una canción que ha rompido barrera. Y la gente está loca con esa canción. Entonces, mi amigo Leo Robles me entregó un CD con dos canciones, escritas por él. Vamos a esperar en Dios que una de esas canciones sea el próximo palo. Raulín, el pueblo de Maho está esperando las canciones viejas tuyas también, que son palos, son palos, tradición de tu voz, que es una voz que encanta a la mujer. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes de eso? Claro, claro. Vamos a cantar canciones viejas, porque tú sabes que a la gente le gusta beber romo, y cuando uno canta una canción vieja, que motiva a uno, que recuerda algo a uno, Raulín, ¿tú siempre en Navidad tiras algo un palito? ¿No hay nada de Navidad para Navidad? Sí, viene un merengue navideño. ¿Viene? Sí, estamos preparando eso ya. Sí. Y nada, la Navidad está ahí ya. Raulín, ahí, ahí, a Capela esta noche, ahí, dale un chiquito a Capela. La gente de mañana, en mi programa, el público me está esperando. El conmigo fue, está ahí tú. Cacique, ¿cuál es la química de tú mantenerte así? Vos también un muchachito de 18 años. Bueno, yo me inyecto células, células madre. ¿Cómo? Me inyecto células madre por todos lados. Eso está buena. Ese joven que tú tienes atrás, tiene muchos años, ese no, tu hermano, el cacique. Ese es mi hermano, el cacique rico. Aquí en Mago, en Mago al Verde. Sí. Nos queremos mucho. Cállate, cacique, para adelante. Ya. Esperamos los temas buenos. Vamos. Yo lo bendigo. Mi amigo, mami, en Francia. Ojo, mi amigo, en Francia. Y aquí. Y aquí. Las delitos. y 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